4 puentes 4 puentes 5 puentes vamos para encima este pedacito que está aquí es el puente ya que le hicimos este agujero y se lo alargamos pero porque no se lo tumbamos y olvide lo hacemos más grande para que tenga más fuerza vamos para encima y te voy a explicar el rotor tiene el corner seal o el pacman como le dicen cuando el rotor da vuelta y pasa por aquí ese corner seal que está aquí, el que está abajo pasa por encima de ese puente para que no se caiga para adentro este motor no tiene puente pero supongamos que tenga un puente con la presión del escape no todo se va a salir y parte de ese escape se va a meter para arriba y va a tratar de salir y después meterse para adentro como yo le expliqué en otro video es lo mismo que si tú le metieras un palo de leva a un carro de pistón el puente está dejando que el aire y la gasolina entre anteriormente que si tuviera la entrada normal para que tenga más tiempo que entre en la gasolina más aire y nos da más caballaje cuando se trata del puente hay distintos puentes hay puentes que lo hacen largo hasta acá hay otros que lo llevan más para acá y hasta más finito aquí pero todo tiene su aplicación para el motor turbo usualmente se lo hacen así a la mitad todo depende que si tú lo vas a hacer aspirado o nitroso o turbo pues ya ustedes saben hablen con su mecánico y decidan qué es la mejor aplicación para usted como siempre educando la competencia